No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hacen sentir. Alex, ¿cuánto tiempo? ¿Hace mucho que esperas? Solo 10 años. Ahí lo tienes. El SI-9. El primer robot libre. Está todo listo y ensamblado. Pero falta lo más importante de todo. El software de control emocional. Todo está igual. Bienvenido a casa. Hola. Hola. Gracias. Hola. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. Te ves increíble. Sí que lo es. ¿Por qué nunca me habláis de Alex? Porque papá se enfadó cuando se fue. ¿Lo querías como papá? Sí, más o menos. Más o menos. Alex, tengo que contarte algo. No, 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 no.